Música Bueno, esto se va acabando ya, eh Es la bomba Es la bomba, pero tenemos que ir acabando ya Música Muchas son las noches de aquí en Chicharo Van 33 Pero esta, esta es de historia Gracias a todos por hacer de esta noche especial Música Pero bueno, todo se acaba Música Os entrando a la próxima fiesta Fiesta de la nieve, 14 de noviembre Música Gracias a todos Por dar una lección aquí A todo el equipo de seguridad, camareros Música Y a los niños que os he invitado Sois un público Música Música Que vale millones Bueno, y ya para terminar Ya para terminar Podréis decir mañana Yo estuve allí Música Música